Guardo un precioso sueño En mi corazón Todo el amor que tengo Lo escondo en ese rincón Hasta que tú aparezcas Quitándome la soledad Yo cuidaré mi esperanza Con toda confianza Mi sueño se realizará Mientras que estoy dormida En mi triste hogar Sueño a otra vida Feliz sin dolor, sin llorar Veo a tus tiernos ojos Siento tu voz con claridad Y en la hora que despierto Encontraré que en todo es cierto Mi sueño se realizará Guardo un precioso sueño Mi sueño se realizará Mi sueño se realizará La verdad es que no 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 se realizará Lo que aprendí a enfrentar A esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Ser no partido Y andar solo en buscar un nuevo amor Que te dé su querer Y que te diga el oído que te quiere Porque él te falló Te engañó, te traicionó Él se fue Buscando en otra el amor Ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie Que no existe nadie Ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre Contrar en colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contrar en colores a tu tía gris En robar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte del crucero y en el medio del mar Poderte nariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es historia Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si me estás a mi lado me muero Ya no llores más con un amor que maldiente Llegó llorando y sufriendo